Muy buenos amigos, es un placer para mí saludarles. Bienvenidos a un nuevo video de Zenit Producciones Culturales. Esta vez vengo a anunciarles, como previamente ya les había comentado, en fecha 3 y 4 de noviembre se iba a realizar nuestro primer festival de Zenit Producciones. Sin embargo, decidimos mover la fecha a una próxima ocasión, ya que hemos tenido algunos problemas organizacionales. No es para que se desanimen, estén atentos a nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y también en la Radio Nueva Andalucía 89.5. No se olviden que somos Zenit Producciones Culturales, difundiendo la cultura desde lo más alto. Soy Andrea Valdivieso y para mí es un gusto conectar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!